como les decía acá tengo lo que es presión y lo que es entropía y como decía cuando entra como vapor saturado al compresor acá lo que hace es salir como vapor recalentado por lo tanto por lo tanto que hago acá entro a tabla A26 con esta presión y con esta entropía así que acá voy a lo que es la tabla A26 A25 voy bajando creo que se me olvidé de grabarla muy bien entonces acá voy a ver lo que es la tabla A26 la tabla A26 que se encuentra hacia acá, perfecto, la otra ya, acá démosle la vuelta y esta acá es la tabla A26 ya este cosado acá ya la tabla A26 es la tabla de freón recalentado y buscamos esta presión la presión de cuánto de 9,3 voy buscando acá que tengo presión de 9,84 y una presión de 7,03 cuál se encuentra más cercano a 9,3 9,84 o 7,03 cuál está cercano se encuentra cercano a lo que es 9,84 esto se encuentra cercano por lo tanto acá qué es lo que digo yo acá voy a aproximar pongo acá el símbolo aproximando acá aproximando a 9,84 estoy aproximando a ese valor de esa presión para sacar la tabla ya que no tengo en tabla 9,3 entonces pongamos esto acá aproximando y después qué es lo que hago después lo que hago acá sería entrar busco esta entropía de 0,16 8,88 entonces acá busquemos esa entropía hacia acá la entropía se encuentra justamente acá y yo estoy buscando 0,16 8,88 entonces acá me voy a fijar un poco más acá de color verde qué tengo acá 0,17 17,7 18 para esta entropía de cuánto es entalpía 53,17 muy bien entonces no se encuentra lo que estoy buscando digo de vuelta lo siguiente eso cálculo lila para 0,18 0,07 de cuánto es su entalpía 54,15 tampoco se encuentra lo que estoy buscando lo que estoy buscando dónde se encuentra se encuentra antes se encuentra por la parte acá hacia acá hacia acá se encuentra justamente en acá antes de esos dos datos entonces acá qué es lo que hago lo que hago acá es una extrapolación voy a extrapolar para encontrar lo que es esta entalpía acá que no sé cuánto vale por lo tanto acá esto pongamos en la diapositiva una tabla a 25 esto hacia acá esto más acá muy bien y lo ponemos en la diapositiva justamente en la parte de acá hacia acá y ahora esto un poco más grande sabemos acá ahora lo siguiente bueno esto que sea hacia acá ya sabemos acá ahora que estamos entrando con eso a tabla y sacamos su valor hacemos lo que es la interpolación para sacar lo que es entalpía por lo tanto acá voy a ocupar lo que es la interpolación lo que ocupa acá interpolación esto esto voy a ocuparlo y acá sacamos lo que es la entalpía grupo número 4 hacia acá por lo tanto acá que es lo que digo digo acá que la entalpía 2 tiene un valor de cuánto cae su valor entalpía 2 cuánto vale en tabla que tengo acá entropía de 0,17 pongo acá lo que es entropía de 0,17718 entonces acá esto más por acá para esa entropía de cuánto es la entalpía la entalpía acá es 53,17 entonces qué más tengo aparte tengo aparte tengo lo que es 0,18007 pongo acá 0,18007 de cuánto es su entalpía 54,15 muy bien entonces acá lo que hago es la extrapolación lo que yo estoy acá buscando dónde se encuentra eso 0,1688 se encuentra justamente antes así que esto acá le pongo color rojo y acá lo que encuentro que sería encuentro cuánto vale x y cuando encuentre x con eso se acabó el problema se acabó lo que es el tema de la entalpía esto hacia acá ahora esto hacia acá y como hago acá la interpolación calculadora botón 3 bueno mode 3 de vuelta acá lo que es botón mode la opción la opción lo que es 3 la opción a más bx y lo que se encuentra en negro voy a colocarlo acá que es 0,17 17 71 8 lo que es 0,18007 y lo que es acá 53,17 54,15 entonces acá después de eso que es lo que hago aprieto el botón AC y pongo lo que voy a buscar cuánto voy a buscar lo que está de rojo 0,16 0,16 0,16 0,16 88 8 8 opción shift opción 1 opción 5 opción 5 igual y de cuánto es entalpía 50,35 5 no acá 50,35 5 muy bien y después la unidad cuál es la unidad kilocalcio de cada kilogramos entonces acá pongo la unidad kilocalcio de cada kilogramos por lo tanto acá con eso encontré lo que es entalpía número 2 y nada más hasta acá alguna duda que tengan sobre eso bueno sigamos con el estado número 3 para el estado número 3 acá que es lo que tengo tengo que es líquido saturado por lo tanto acá digo lo siguiente esto esto acá voy a copiar y ponemos estado número 3 estado número 3 y que tengo aparte tengo lo que es presión 3 igual que presión 2 presión constante presión 3 cuánto vale 9,3 entonces acá pongo lo que es presión 2 igual a presión 3 aunque acá no afectaba pero bueno esto acá vuelvo a copiarlo y lo pongo justamente acá hasta lo mismo presión 3 que es igual a presión 2 que es igual a 9,3 después que más tengo acá tengo lo que es calidad 3 igual a 0 por lo tanto acá este esto acá copiamoslo y ponemos acá calidad número 3 que es igual a 0 y es que estado líquido saturado como acá el líquido saturado que es lo que hago lo que hago acá entro con presión y saco de tabla pongo acá lo que es tabla a 25 entrando con presión y nada más saquemos de tabla así que hasta acá borrémoslo y pongo acá entalpía 3 que es igual a la entalpía de líquido entalpía 3 igual a entalpía de líquido y saquemos y saquemos la tabla a 25 si me esperan por favor un minuto abringa abuelo bueno siguiendo acá lo que decía entramos con presión y sacamos lo que es entalpía líquido así que acá vamos a la tabla a 25 con p entonces acá decimos lo siguiente bueno donde está la tabla a 25 bueno hacia acá ya tabla a 25 y entramos con dijimos cuánto entramos con 9,3 presión entonces acá esto borrémoslo y decimos con presión sería con la parte de acá con presión con esta columna acá y buscamos acá lo que es 9,3 como tengo lo más cercano cuánto 9,27 no 9,271 voy a aproximar a eso en tabla y qué hago acá voy a sacar acá de tabla lo que es el tema de la entalpía de líquido cuánto vale acá 17,28 entonces esto acá copiemos acá y lo pongamos en la tabla hacia acá hacia acá y muy bien hacia acá un poco más inclinado y ahora sí entramos con esto un poco más hacia abajo y ahora sí coloquemos esto en la diapositiva justamente en la parte de acá tabla a 25 y ahora entalpía líquido cuánto vale vale lo que es 17,28 pongo acá 17,28 mi local por cada kilogramo nada más qué sigue ahora del estado número 4 pongo acá el estado número 4 así bueno esto voy a copiar no y acá pongo lo que es estado número 4 estado número 4 y qué tengo acá que la presión 4 aquí es igual a la presión número 1 así que pongo acá presión 4 igual a presión 1 esto hacia acá pongámoslo acá presión 4 igual a presión 1 presión 4 igual a la presión número 1 que vaya a lo que es 1,6 7,7 ¿no? y qué más se aparte cómo trabaja acá la válvula lo que decíamos si yo recuerdo acá lo que es termodinámica la válvula cómo trabajaba trabaja hizo entálpicamente entalpía constante entalpía de salida igual a entalpía de entrada ¿no? entonces acá qué es lo que digo de cuánto la entalpía 4 entalpía 4 es igual a entalpía número 3 pongo acá entalpía 4 que es igual a entalpía 3 igual a entalpía 3 y es igual a 17,28 por lo tanto acá lo que digo ahora qué sería digo acá lo siguiente donde está la válvula trabaja es entalpicamente bueno hacia acá dónde está que puse acá ya esto voy a copiarlo y pongamos en su diapositiva ¿no? válvula trabaja es entalpicamente que es igual entalpía constante y ahora sí hagamos lo que es lo inciso ¿qué me pide encontrar? me pide encontrar la cantidad de refrigerante me pide encontrar el flujo másico ¿cómo encuentro el flujo másico? tengo acá lo que es el flujo calórico debo aplicar la primera ley en propiedades intensivas y sacar el calor específico ¿no? por lo tanto acá pongo lo siguiente así acá pongamos lo que es la primera ley que se lo tenía por acá primera ley en propiedades intensivas no allá sí acá esta primera ley acá en el evaporador esto bueno esto eso y voy a colocarlo justamente acá aplico lo que es la primera ley en el evaporador pero en propiedades intensivas que es acá el calor específico menos el trabajo específico y acá no hay flujo másico porque es en propiedades intensivas entonces acá ¿qué es lo que hago? voy a empezar a despreciar primero el evaporador acá el evaporador no produce trabajo solamente hay tres dispositivos que producen trabajo que es compresor bomba y lo que es turbina como no es ni uno de los tres quedado acá se desprecia el trabajo o la potencia así que acá esto ¿cuánto vale? esto acá vale lo que es cero después ¿qué es lo que hago? energía cinética esto acá se desprecia ¿por qué? porque no hay velocidad o no hay un cambio de área en un ciclo no hay velocidad de entrada tampoco hay velocidad de salida así que esto acá se desprecia lo siguiente energía potencial ¿qué hago esto? acá energía potencial se desprecia ¿por qué? porque no hay altura no me ha denunciado la altura de entrada tampoco la altura de salida ¿no? y ¿qué me queda acá? me queda lo siguiente el calor acá del evaporador en propiedades intensivas el calor del evaporador calor acá específico calor específico del evaporador evaporador esto acá se desprecia no hay lo que es trabajo potencia y no hay energía cinética tampoco potencial ¿qué me queda acá? el cambio entalpía ¿cuál es acá el cambio? sería lo que es acá entalpía salida entalpía 1 menos entalpía entrada entalpía 4 así que pongo acá lo que es entalpía 1 menos entalpía 4 entonces acá a ver ya acá pongo lo que es entalpía 1 menos entalpía 4 entalpía 1 menos entalpía número 4 menos entalpía 4 esto acá de color negro que no sea muy grueso y reemplazamos los datos ¿no? reemplazamos acá los datos ¿y qué tengo acá? digo ahora lo siguiente entalpía 1 ¿cuánto entalpía 1? 42,92 acá ¿de cuánto entalpía 4? menos entalpía 4 que es igual entalpía 4 entalpía 4 que es igual entalpía 3 17,28 entonces acá esto acá lo voy a reemplazar a lo ahí y reemplazamos su valor esto acá ¿cuánto sale? entonces acá decimos lo siguiente 42,92 menos 17,28 25,64 25,64 la unidad es kilocalorías sobre cada kilogramos entonces acá pongamos los siguientes kilocal sobre cada kilogramos ahora ¿qué hago después? ¿cómo encuentro el flujo másico? tengo acá el calor específico del evaporador tengo acá el flujo calórico del evaporador lo que hago acá es debo convertir este flujo acá de toneladas ¿a qué voy a convertirlo? a lo que es kilocalorías ¿cómo convierto eso? si ustedes recuerdan lo que se encuentra en su classroom lo que es la parte teórica revisemos la parte acá en la parte teórica que está en el classroom en la unidad número 1 que dice acá lo que se encuentra teoría unidad 1 y acá en la teoría de la unidad 1 ¿qué hacemos acá? buscamos el factor de conversión que se encuentra en la última parte acá ciclo de compresión sigo bajando sigo bajando sigo bajando hasta encontrar justamente la parte de acá bueno más abajo más abajo hacia abajo y bueno acá dice una tonelada ¿a qué equivale? a 3024 kilocalcios de cada hora ese es el factor de conversión que hay por lo tanto esto acá voy a ocupar digo acá lo siguiente como está en tonelada hago lo que es el factor de conversión una tonelada equivale a lo que es 3024 3024 kilocalcio de cada hora muy bien acá pongo lo que es 3024 kilocal sobre cada hora y acá ¿qué se va? esto acá hagámoslo de color negro y simplificando la unidad se va lo que es tonelada con cada tonelada ¿qué me queda? 3024 kilocalcio de cada hora esto hacia acá esto hacia acá esto de color negro y esta es la respuesta en esa unidad ¿no? ya esto hacia acá muy bien y acá le pongo lo que es igual muy bien ¿qué sigue después? lo que sigue después acá sería llevar tengo que es calor de evaporador y tengo lo que es el flujo ¿qué fórmula ocupa acá? ¿a qué es igual este flujo? este flujo acá es igual a nada más ni nada menos el flujo es igual al calor por el flujo másico ¿no? es igual al flujo másico acá por lo que es el flujo másico multiplicado por este calor del evaporador ¿no? hazlo ahí y a esto damos el color rojo que sea un poco más grueso y bueno esa es la forma de acá ¿qué hacemos? despejamos el flujo másico ¿no? así que acá digo lo siguiente esto que está acá multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? esto pasa acá de forma de división ¿no? pasa a dividir por lo tanto acá ¿qué tendría? tengo que el flujo másico es igual a lo siguiente al flujo calórico sobre el calor específico ¿no? acá reemplazamos acá decimos que es igual y esto que sea el color negro ya esto acá que sea color negro sin grosor y reemplazamos los datos digo por lo tanto acá flujo másico flujo calórico ¿cuánto vale? 3.024 kilocal sobre cada hora esto copio acá sobre el calor específico 25.64 que lo pongo acá y ahora acá simplifico ¿qué se va? kilocal con cada kilocal ¿qué me queda? me queda kilogramos de cada hora entonces acá si lo calculamos ¿eso cuánto nos sale? la respuesta acá nos sale un valor de flujo másico que se encuentra acá 3.024 sobre 25.64 117.94 117.94 que es kilogramos sobre cada hora y esa es la respuesta lo que me pedía flujo másico encontré el flujo másico entonces acá esta respuesta acá la voy a marcar en un cuadradito que sería este cuadrado acá lo ponemos justamente acá ya es así acá muy bien flujo másico y ¿qué más pide la enunciada aparta? me pide aparte el enunciado encontrar ¿qué? el trabajo de compresión así que acá ponemos lo siguiente a este costado acá así que acá ponemos lo que es el cálculo cálculos del trabajo de compresión por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? esto acá pongamos de color rojo color rojo y reemplacemos ¿cuál es acá la fórmula? aplico lo que es la primera ley ¿para qué? para el compresor me pide acá lo que es el trabajo o sea no me pide la potencia me dice el trabajo de compresión entonces no pide potencia me pide trabajo ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? aplico la primera ley ¿en dónde? dentro del compresor ¿no? así que acá pongamos esto hacia acá primera ley del SAEF dentro del compresor así que acá pongamos lo que es compresor entonces acá simplifiquemos lo que es el compresor acá ¿cómo trabaja? ¿qué es lo que decíamos? trabaja de forma isoentrópica entropía constante y acá siempre es adiabático el compresor en el ciclo así que acá lo que es el tema del calor es igual a cero simplificamos acá no hay lo que es velocidad energía cinética ¿cuánto vale? cero no hay lo que es altura energía potencial ¿cuánto vale? cero ¿no? ¿y qué me queda acá? menos trabajo por el cambio de entalpía ¿no? así que acá digo lo siguiente menos trabajo por el cambio de entalpía así que acá es lo que es el tema del trabajo del compresor pongo acá trabajo del compresor y acá lo que es el negativo menos trabajo del compresor compresor al cambio de entalpía ¿cuál es acá el cambio de entalpía que hay? es igual entalpía de salida menos entalpía entrada entalpía 2 menos entalpía 1 pongo acá lo que es entalpía 2 menos entalpía 1 entonces esto acá pónganme lo que es entalpía 2 menos entalpía número 1 y acá como tengo todavía el negativo ¿qué hago para simplificar ese negativo? ¿cómo hago? es desaparecer el negativo lo que hago acá es multiplicarlo ¿por cuánto? por menos 1 al multiplicar acá por lo que es menos 1 ¿qué simplificamos? simplificamos lo que es el signo así que acá pongo de vuelta esto acá y acá se vuelve positivo o sea que es acá entalpía 1 menos entalpía 2 entalpía 1 menos entalpía 2 y después reemplazamos los datos así que acá ¿qué reemplazo? ¿cuánto entalpía 1? entalpía 1 tiene un valor de me fijo acá entalpía número 1 42,92 así que acá digo lo que es entalpía 1 42,92 menos entalpía 2 ¿de cuánto entalpía 2? entalpía 2 vale lo que es 50,355 eso copio acá lo reemplazo y calculamos ¿no? reemplazamos todo ese cálculo decimos que el trabajo de compresión o de compresor ¿cuánto vale? por si acaso acá el trabajo siempre es negativo porque el compresor lo que es ocupa lo que es potencia o sea consume así que acá la respuesta ¿cuánto sale? acá está bien que salga negativo y la respuesta sacamos 42,92 menos 50,355 es igual a menos 7,435 ¿no? menos 7,435 la unidad es kilocal sobre cada kilorano entonces acá esto de color bueno no muy grueso color negro y sin relleno esto acá sin color amarillo entonces marcamos eso ¿y por qué fue acá negativo? porque el compresor siempre consume potencia ¿y cómo puedo verificar eso? eso lo aprendimos en termodinámica y se encuentra acá en el resumen de cada dispositivo ¿no? así que acá verificamos decimos que el compresor ¿cómo trabaja? compresor lo que es potencia o trabajo negativo ¿está correcto? y nos falta el último inciso para terminar lo que es el problema ¿qué me pide acá? el coeficiente de operación y para esto ¿cómo calculo? hacemos lo que es el tema de hacia acá calculando el coeficiente de operación calculando el coeficiente de operación y con eso pongamos acá el color rojo y ¿cuál es la fórmula? ¿qué es lo que decíamos acá? decíamos acá lo siguiente ¿no? la verdad está ecuación 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 ya el coeficiente de operación es igual a lo que es acá podemos hacer lo que es en función a la temperatura o en función a lo que es acá el trabajo y calor digamos acá que es igual a qué esto es igual a lo que es el calor del evaporador calor del evaporador que lo pongo por la parte de arriba sobre lo que es valor absoluto de la potencia del compresor pongamos acá el símbolo de valor absoluto sería acá y entonces acá con esto vamos a sacar tenemos acá valor absoluto del trabajo del compresor y reemplazamos acá en la fórmula y se acaba todo el problema así que acá decimos esto color rojo reemplacemos esto acá pongamos color negro y de cuánto acá es el calor del evaporador 25,34 kilocal sobre cada hora acá reemplacemos eso y después eso terminamos con el trabajo de compresión cuánto vale menos 7,435 kilocal sobre cada kilogramo acá que simplificamos la unidad qué unidad kilogramos kilogramos sobre kilocal sobre kilogramos de cada kilocal simplificamos eso simplificamos esto y qué me queda acá me queda la respuesta que me piden así que acá el coeficiente de operaciones es igual a cuánto calculemos 25 25,64 dividido sobre 7,435 ¿por qué lo pongo en positivo? porque acá está lo que es el valor absoluto ¿cuánto vale? 3,44 3,44 y esa es la respuesta el cop vale eso o sea acá esto hacia acá y ponemos hacia acá el cop vale eso y bueno hasta acá alguna duda que tengas sobre eso alguna pregunta ahí saca lo que es el problema acá duda pregunta pregunta lo que es que es que es la respuesta